buenas 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 panitas el día de hoy sean bienvenidos al último día del cual se abren todos todos los días porque pues son cinco yo creo que este es el último día de grabación del carnaval ya pues lo demás ya haré un vídeo en total para ver cuánto obtengo cuando se pueda reclamar esta cosita en un día yo creo entonces mañana yo creo que no voy a grabar pero bueno vamos a darle primero al login ya en dos días pues nos dan el trajecito permanente perfecto tenemos aquí el día 4 que lo hice ayer excelente y por hoy nos abrieron esto que es el día 5 miren cositas como el ultimate trial esto la verdad se hace solito entonces no cuenta dejando más algo esto que lo tengo por acá el último y trial vamos a hacer esto para que también salió el color en lo del gold rush o como se diga sangre me lengua la traba ahí estamos perfecto hacemos más cositas venga 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 hicimos otro y tenemos esoteric vale vale recuerdan no sé si lo hicieron pero hace muchos vídeos siempre les dije que guardaran tickets de esoteric porque miren necesitamos 80 tiradas en los tickets de esoteric vale no tengo suficientes pero bueno vamos a tirar los que tengamos y esto es refinar equipamiento excelente ya tengo algunas entonces vamos a recogerlos y vamos a hacer el último que me faltan faltan 10 esto se hace acá en el equipamiento solamente tienes que agarrar un personaje al que no tenga 100 por ciento y las rayos el lugar ya tiene 100% este me y le damos acá perdón 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 acá es refinar vamos pero que me faltaban 10 creo que ya ya completé a darle otra nomás para estar seguros vale 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 60 y ya está lo completamos demasiado fácil esto refinar equipamiento y esoteric vamos a ver si podemos hacer lo que podamos vamos a darle hasta nos alcancen los tickets tenemos acá tickets esoteric y creo que si y los cuentan si no estoy mal tengo tickets acá tengo 60 pensé que iba a ser suficientes pero bueno vamos a darle los que tengamos vamos 20 nos dan un fragmento de ultra esoteric vamos a ver primero si los cuentan para que estén seguros y efectivamente si los cuentan acá están esoteric ahí está perfecto vamos a tirar todo lo que tengamos vamos a tirar todo lo que tengamos bueno un poquito complicado guardar estos tickets la verdad en mi otra cuenta ni siquiera compré solamente en esta lista lista ya voy a tirar más ya no vale la pena gastarse diamantes entonces nada más con los que tenían pues ahí de género la verdad que no vale la pena gastar porque igual lo que te van a dar son diamantitos o sea que pues no vale mucho la pena tienen algunos esoteric de estos pero estos se pueden obtener de manera gratis y lo que va a aumentar va a ser esto nada más el progreso que pues eso no son power fragments como tal sino que son cajitas de power fragments entonces yo creo que no vale la pena gastar mucho en este evento son los que puedes obtener de manera gratis o si es que gastaste diamantes pero pues que se vea reflejado acá en el evento de consumir diamantitos vamos a dar un repasito nada más al día a los días y por último pues a ver si hago un vídeo y con en dos días porque mañana no creo mañana no voy a poder grabar tengo el setup y desmontado entonces vamos a ver un repasito primero yo creo que en unos dos días grabó para ver el resultado final tenemos acá el día uno vea lo del login y listo entrar todos los días a reclamar recompensas tenemos los diamantes en total me gasté 47 mil 600 diamantitos fue bastante pero fue el personaje omega rugal y su arma entonces no estoy tan desacuerdo siento que fue buena acá tenemos lo de el mix que vienen diferentes cositas esto lo del s&p exchange no lo voy a hacer porque pues no no me sirve no quiero comprar s&p porque tengo demasiado el día 2 miren lo del midas touch que también no lo hago solamente hago una diaria para hacerlos las tareas las tareas y listo no hago más de midas touch porque cuesta demasiados diamantes si le das uno día 10 cuesta 200 diamantes creo que cada cada uno te cuesta 10 diamantes entonces se hagan la cuenta y lo que viene costando el midas touch el challenge que era el main y el elite pues se fueron toditos completos los completamos tenemos acá el día 3 los artefactos también es tan fácil de hacerlo lo del club me falta mandar una bolsita voy a mandar una bolsita nada más voy a mandar una de diamantes ahí está y recojo no quiero mandar más porque pues es un desperdicio de diamantes gastarse tanto ahí está más por dos power fragments tenemos acá lo del gol de consumir ahorita el día 4 tenemos lo del equipamiento abrir cajitas de equipamiento como se dieron cuenta fueron 200 abrí todas porque tenía suficientes el arena el arena pues todos los días le doy un me gasto todos los tiros acá en la arena casi siempre recojo el power fragment entonces me gusta hacer todos los tiros esto de acá cuando no tengo a quien atacar solamente de pico acá pero pues solamente hasta que no tengo chances que esto se baja a 35 diamantes pero para que me den el power fragment entonces me viene bien vale y más tenemos por acá el día 4 la arena el mix otra vez cositas random y era lo de las runas que también no es recomendable eso si tienes tickets de runas creo que no te las cuenta creo que solamente te cuenta lo de los esoterics pero el de las runas no te las cuenta entonces esto si no es nada recomendable y por eso ya mañana yo creo que se desbloquea los otros 10 que me faltan eso terex pues me faltó uno un tiro de no 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 me faltaron 20 bueno ahí está y refinar equipamiento pues lo tengo completito y por todo eso tenemos un total de 82 por ciento de progreso nada mal yo creo que de estas cajitas que me van a dar saco unos 30 power fragments la verdad es que es muy bajo el porcentaje que sacas de power fragments pero bueno ahí la gente tiene discusiones de cómo abrirlas yo las abro de 10 en 10 o así la verdad que no no sé cómo salga mejor pero bueno tenemos un 82 por ciento de progreso tengo que llegar al 90 para que me den 90 cajitas o de lo contrario me darían 80 cajitas vale miren voy a abrir unas cuantas de las que me dieron otra vez a ver 18 alb me dieron 8 rayos bueno ya estamos nada mal y pues vamos a ver qué cositas hay que otras cositas hay para pues no estar tan tan cortito el direct taco que les digo yo creo que mañana no grabo porque tengo instalación de aire acondicionado acá en el cuarto y como se viene verano o sea ya es verano hace mucha calor no puedo grabar o hacer directos porque hace muchísima calor entonces necesito aire acondicionado o ventilador pero el ventilador cuando lo prendo hace mucho ruido si prendo el ventilador y estoy haciendo directo pues hace mucho ruido entonces no puedo lo tengo que desconectar entonces ya con el aire acondicionado pues es más tranquilo calladito y yo creo que será mucho mejor idea entonces no sé si mañana grabe yo creo que no voy a poder hacer ni directo porque pues va a estar un poquito complicado aparte salgo tarde el trabajo mañana hoy y mañana yo creo que haré directo hasta el miércoles posiblemente si dio lo permite como dije a batón y tenemos también por acá el fashion tenemos el otro fashion por acá de omeguita ruga les cuesta 100 dólares esto un puesto está suculento de esta chive está chévere pero bueno no soy vallana yo que otra cosita tenemos todavía tenemos el armita hay la gente que le quiera sacar la segunda arma adelante yo recomiendo que se la saquen en la resubasta es mucho mejor el evento de faisol también está bonito buen ardo y creo que es todo no hay nada más que agregar yo creo que vamos a ver una peleita y con eso nos despedimos para que pues no sea tan tan cortito el vídeo vamos a ver quién me atacó miren miren estos panitas atacándome qué cracks qué gods vamos a ver esta y con esto me despido panitas se me pidan nos vemos hasta la próxima que posiblemente sea el miércoles chao 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 no sé por qué no me dejó no me dejó ver la pelea vamos a atacarlo hasta que le gane porque no creo que le gane a la primera tiene team muy bueno el men tiene team muy bueno el vato creo que era otro no el otro era orochimaru si era orochimaru a pero también le ganó también le ganó al panita vamos a atacarle es que estos tienen team muy bueno vence este le ganó muy fácil pero no lo quiero atacar o sacar ese evento hasta que le gane bueno esa es la primera está la primerita de grandes ahora sí lo dejo con la peleita se los cuidan bye 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 ya 2 2 3 2 y 1 y 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!